Un masivo acto después del congreso del partido, la UP, la unidad provincial que lidera Rodolfo Aguiar. Rodolfo tiene la amabilidad de atendernos como siempre en la mañana de la radio. Rodolfo, ¿cómo le va Ricardo Karlovich aquí en FM Signos? Buen día. Buen día, muy bien, un saludo para todos. Rodolfo, antes que nada, antes de entrar en el tema político y sindical, gracias por responder a la solicitud y al apoyo para que podamos cubrir este hecho histórico, a nivel internacional, uno de los hechos para mí más importantes en la historia de Río Negro, que es la santidad de Sati. Así que, primero y antes que nada, muchas gracias por eso. No, por favor, nada que agradecer luego de cómo describió y que lo está reiterando ahora, lo que seguramente va a suceder, me parece que todos debemos involucrarnos en nuestra provincia, porque seguramente hay un antes y un después de lo que todos estamos esperando el próximo domingo. Bueno, algo de eso habló en el acto de Novedad Popular, cerrando el Congreso del fin de semana, porque insistió con que tenemos una provincia maravillosa, que hay que empezar a ver y a escuchar al otro, ¿no?, al otro rionegrino o rionegrina, que hasta piensa distinto para construir el mejor presente. Sin lugar a dudas, nosotros estamos, la verdad, muy contentos con lo que ocurrió el sábado. Bueno, fue un acto multitudinario, se colmaron las instalaciones del Club Italia Unida, en la ciudad de General Roca, quedó mucha gente afuera. Por supuesto que también a su vez decimos, como somos nuevos, no sabemos cómo se traduce eso en política, y sí se traduce en política, pero lo cierto es que nos genera la sensación de que las rionegrinas y rionegrinos nos empiezan a ver, que nos empiezan a escuchar como unidad popular, y que el último partido político reconocido en la provincia aparece como una novedad, y por supuesto que queremos ser novedad también electoralmente el próximo año. Para eso decimos qué pasos tenemos que dar para ir ganándonos la confianza de las rionegrinas y de los rionegrinos, y la primera definición del Congreso es ser claros. Es decir, la unidad popular tiene que plantear con la mayor precisión o certeza posible cómo se ubica dentro de este tiempo, cuál es su ubicación, su posicionamiento frente al escenario político, económico y social que nos toca transmitir, porque la gente no quiere querer a los políticos, quieren que los políticos les resuelvan sus problemas, quieren que los políticos gestionen realmente en su beneficio, y para eso decimos que se necesitan políticos y dirigentes que nos defiendan a la provincia de aquellos que se quieren llevar nuestros recursos naturales, en muchos casos no renovables a cambio de nada, que quieren saquear nuestras riquezas, o valerse de los sacrificios y los esfuerzos de los que habitamos esta tierra. Es interesante que además en el Congreso y en el acto participa, participa Somos Barrio de Pie, con incluso referentes que hoy ocupan cargos nacionales, a partir de esa participación en el Gobierno Nacional del Frente de Todos. Digo, ese anclaje también tiene una relación directa con una definición política, es decir, cuando se sienta a conformar un frente con una organización como Barrio de Pie, hay toda una definición política en sí mismo, Rodolfo. Sin lugar a dudas, nosotros necesitábamos como unidad popular empezar a encontrarnos con dirigentes que nos ayudaran a pensar mejor, que nos acompañaran para ser más claros, que tuvieran incluso análisis que se quieren más certeros, más profundos del escenario político, porque tienen más experiencia, en el caso de Mateo Canosa, que es el referente de esa fuerza en nuestra provincia, tiene experiencia de gobierno, incluso por haber ocupado cargos hace algunos años en el Poder Ejecutivo de la provincia. De alguna manera vamos compartiendo miradas con aquellos que somos más nuevos en este desafío. Y nos hemos planteado, por supuesto, que tenemos que ser claros en esto que usted refería. A nivel nacional formamos parte del Frente de Todos, de esa coalición de gobierno. Ahora, ¿cuál es nuestra ubicación frente a lo que está pasando? Decimos, evidentemente, el mayor compromiso que asumió este gobierno nacional está incumplido todavía. La tarea de mejorar las condiciones de vida a la gente se encuentra pendiente y tal vez eso explique por qué en las elecciones de medio término, en las legislativas se perdieron más de 5 millones de votos. Y por lo tanto, el mensaje del Congreso de la Comunidad Popular el otro día, hacia nivel nacional, fue que, señor Presidente, señora Vicepresidenta, nuevo Ministro de Economía, estamos en tiempo de descuento. Hay que recuperar el camino perdido. Y si se quiere ganar en el 2023, basta de aflojar frente a las presiones de los ojeros, de los supermercadistas, de los banqueros, y empezar a mirar más cuáles son las respuestas que están esperando trabajadores no solo del Estado, de todas las ramas de la actividad privada, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios. Eso que tiene que ver con el orden nacional. Y a nivel provincial, llegó la hora de discutir un nuevo régimen de coparticipación federal que Río Negro levante la voz en el concierto nacional para decir que no se puede seguir sosteniendo que de cada mil pesos que se recaudan en materia de impuestos en nuestro país, 750 pesos se queden en Buenos Aires, porque después tenemos municipios pobres en Río Negro, una provincia pobre, mientras aparece Buenos Aires como la Suiza de la Argentina. Es decir, que tienen que dejar de vivir con la nuestra a los porteños. Sí, es cierto. Están así que la semana pasada, que se conocieron los índices de pobreza, el conglomerado gobierno de Patagón es 34,9, el 35%, teniendo en cuenta los datos del último censo, los extraoficiales, Rodolfo, 38.500 vietmenses y maragatos están por debajo de la línea de pobreza. Es una cachetada, es una cachetada terrible, terrible. Y... Sin lugar a dudas, fortalece esta idea. Y lo otro, digo, la unidad popular, ¿qué dijimos? Este partido tiene que abordar todos los temas. Claro. Aún los más complejos. Acá hay dos flagelos, que uno es la inseguridad, aumentan los delitos graves en la provincia, incluso aparecen algunos crímenes que pareciera que de vuelta van a quedar impunes y crece el narcotráfico. Y lo peor que nos puede pasar como sociedad es que nos gane el miedo, que nos invada el temor y nos paralice. Sí, la verdad. Para superar estos flagelos, hay que tener propuestas, y nosotros decimos que se superan llevando adelante una profunda reforma de la policía y otra reforma de la justicia. La policía tiene sueldos de pobreza en este momento. La policía no cuenta con los equipamientos mínimos indispensables para combatir de manera eficiente el delito. Las comisarías están destruidas. En donde hay una computadora, en una comisaría que tiene una computadora y una empresa no tienen hojas para poder imprimir. La fuerza policial está sin descanso porque para garantizar un ingreso medianamente digno en sus hogares tienen que vivir haciendo adicionales. Ahora esta también es la misma policía que tiene una historia de abusos. Tenemos que recordar los casos de Cárdenas Carrasco y Bonifoy en Batiloche, de Lucas Muñoz, más acá si hablamos de Daniel Solano en el Valle Medio, o hacia adentro de su propia fuerza, más acá en el tiempo, Gabriel Mandagaray. Nos parece que entonces, desde la unidad popular proponemos, hay que mejorar todas las condiciones laborales de la policía, aumentarle su sueldo por lo menos en un 100%, ahora también la policía tiene que garantizar una formación profunda en valores democráticos para estar siempre al servicio y del lado del pueblo cuidándonos a todos. La justicia es lo mismo, mientras tengamos jueces que se sigan eligiendo y controlando eso, vamos a estar muy lejos de que puedan ponerse en la piel de los justiciables, de la gente a la que tienen que fallar. Entonces tenemos jubiladas y jubilados que mueren esperando una sentencia para que puedan mejorar en un poquito su sueldo, mientras que si los jueces tienen que fallar en favor de un gran empresario, lo hacen al otro día. Bien, es así de simple, así de concreto. Rodolfo, como siempre, un placer dialogar con usted. De nuevo el agradecimiento y para no mezclar los temas gremiales, que no son pocos, porque hubo reuniones con el gobierno, hubo acuerdos, pero también hay una negociación permanente a nivel nacional y provincial. Lo dejamos para un próximo encuentro. Le dejo un saludo y a la vuelta de Roma lo volvemos a charlar. Bueno, la verdad que los agradecidos siempre nosotros y le deseamos que este viaje sea absolutamente exitoso, que puedan cumplirse todos los objetivos, porque desde acá vamos a estar expectantes todas y todos, viviendo seguramente, como usted bien refirió, un tiempo histórico que nos regala, un regalo que nos está haciendo la vida. Un saludo para todas, para todos. Gracias, Rodolfo. Muy amable. Era Rodolfo Aguiar de la Unidad Popular y además referente de la CTA Autónoma a nivel nacional y de ATER Río Negro en contacto con nosotros.